Bueno, una de nuestras personas favoritas, el doctor Diego Angulo, miren, si a usted le duele la panza, si a usted padece de infamilación, reflujo, colitis, gastritis, estreñimiento, cualquier cosa que tenga que ver con la panza y sus conexiones, o sea, un intestino grueso, un intestino delgado, un esfínter, un ano, un recto. Diego Angulo está en servicio de la comunidad. Oye, claro que es recto, ¿no? O sea, obviamente Jorge Santín es el proctólogo, pero si traes un problema en los esfínteres, pues sí los puedes ver tú. Sí, Marta, gracias por la invitación nuevamente. Saludos a todos a tus cuentavientes. Sí, vemos de todo, de la boca al ano, todo el tubo digestivo, aunque sí hay un especialista de los últimos 10, 15 centímetros del tubo digestivo, y ese sí, son los cirujanos de colon y recto como Jorge Santín. Exacto. Bueno, el doctor Diego Angulo está en el Hospital ABC de Observatorio, gastroenterólogo por la UNAM, tiene una subespecialidad en endoscopía, certificado por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y el Consejo Mexicano de Endoscopía Gastrointestinal, miembro de la UNAM y del American Society of Gastrointestinal Endoscopía. Bienvenido. Y aparte, encima de todo, es mi gastroenterólogo de cabecera. Estoy muy bien portada. Es más, ¿sabes qué? Yo que todo te pregunto, no te pregunté, pero escuchen esto, cuentavientes. Rebeca y yo, que somos fans de la trimebutina, que el nombre comercial es Libertrim, S-I-I, que es para el síndrome de intestino irritable, quisiese yo saber, el otro día que yo traí una distensión del infierno, le marco llorando a Diego, Diego, estoy súper inflamada, no sé qué tengo. Bueno, y me dice, tómate el Libertrim Alpha. Y nunca te pregunté cuál es la diferencia entre el Libertrim Alpha y el S-I-I. Y como es cultural, quiero que lo sepa el cuentaviente. Oye, por cierto, hace mucho no das lata gastroenterológica, Marta. ¿Estás haciendo bien? Llevo como un mes que no te he hablado. Pues sí. No, definitivamente, todos los medicamentos que se encargan de la distensión e inflamación, que hay muchos en la farmacia y que seguramente ya muchos de tus cuentavientes conocen, el Libertrim es uno de los más famosos y tiene trimebutina. Pero lo que están haciendo, porque le van agregando algo más, como por ejemplo la trimebutina, tiene otra cosa que se llama bimeticona, que ayuda mucho para el manejo de gas. Y el Libertrim Alpha tiene otra sustancia, además de la trimebutina. La trimebutina es como la base que quita la inflamación, pero tiene otra que ayuda mucho como a los espasmos del esófago para que quite el dolor y las molestias de la colitis, del síndrome intestino irritable. Por eso, entonces, ¿cuándo te tomas el Libertrim S-I? Esta no te la sabes, Rebeca. ¿Y cuándo te tomas el Libertrim Alpha? Ahí te va, Rebeca, el Libertrim S-I es más como te sientes como distendido, inflado, como globo. Y el otro nos ayuda más como cuando hay dolores por colon irritable, cuando hay más molestia, más espasmos. Ah, ok. Ok. Oye, rápido, John, rápido, rápido, nada más. Es bueno estar cambiando, por ejemplo, Diego, me ha pasado que de pronto, como comúnmente se dice, ya no me hace el medicamento, ¿no? Entonces, a veces le cambio, ya no me meto a Libertrim, me meto a otra cosa para el mismo efecto, y sí funciona. Y luego regreso a Libertrim, más de cuenta, en seis meses. Muchos medicamentos tienen una cosa que se llama taquifilaxia, que se llenan los receptores y dejan de hacer su funcionamiento adecuado. Y entonces regresas y usas otro tipo de receptores y otro mecanismo de acción de los medicamentos y funciona. Y el claro ejemplo de esos medicamentos es como la ramitidina y la famotidina, que se usaba mucho para gastritis. Es muy bien sabido que después de tres, cuatro meses se saturan los receptores y ya no funcionan igual. Claro. Y con los nuevos, como el omeprazole y todas esas cosas, ese efecto no pasa y funciona más tiempo. Ándale. Sí, yo me las sé, todas, todas, claro. Miren, si ustedes no encuentran a Diego algún día, nos hablan a Rebeca o a mí, que también lo hablan. Oigan, vamos a hablar hoy de los divertículos, de la enfermedad diverticular. Y si ustedes han tenido dolor en la parte izquierda inferior del abdomen, estreñimiento o hasta sangran cuando van al baño, es importante saber qué pudiese ser. Entonces, déjeme decirles que el 10% de la población global tiene una enfermedad diverticular del colon. Es rara en menos de 40 años. Puede aumentar en la tercera parte de los mayores de 60 años y a la mitad de los mayores de 80. Se los digo por sus papás, por sus abuelos o por ustedes. Y el 85% se cura con medicamento. Entonces, empecemos con clases de anatomía. ¿Qué es un divertículo y dónde está? Jacobo, Dayan, operaron de divertículos. Ah, Dayan, no me diga. Cuenta, cuenta, Diego. Qué buen tema agarraron, porque sí, la enfermedad diverticular, o sea, la cantidad de gente que tiene divertículos es impresionante. O sea, acabas de decir las cifras. O sea, arriba de los 60 años, más de la mitad de la población tiene divertículos. No quiere decir que sea una enfermedad. O sea, le decimos diverticulosis. Sí lo que pasa es que los divertículos pueden complicarse y producir una enfermedad. Pero hablando de las bases de los divertículos, Marta, o sea, el colon, sabemos muy bien, es el intestino grueso que mide aproximadamente un metro. Y lo que pasa es que en algunas zonas, y la teoría de por qué salen los divertículos en algunas zonas, hay mucha presión, sobre todo en el lado izquierdo, en el colon sigmoides, que es donde se acumula la materia fecal. Y en algún momento se va a exprimir el colon para sacar la materia fecal y deshacerse de ella. Y sobre todo en esas zonas es donde se forman los divertículos. Y los divertículos es el claro ejemplo, y creo que es más fácil de entenderlo, es como cuando le damos un banquetazo a la llanta del coche y que le sale un chipote a la llanta del coche. Eso es un divertículo, es como un saco que se forma dentro del colon. Y se pueden formar muchos, 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 en una zonita donde es más débil el colon, donde entra el vaso sanguíneo, y se forma un chipote. Y eso es un divertículo. Ya, ahora, ¿por qué se formó? La teoría, que realmente no sabemos muy bien, pero la teoría dice que hay un aumento de presión, entonces le pasa mucho más a la gente que tiene estrellimiento. Pero la verdad es que en la vida real y en la práctica médica, gente nunca ha tenido estreñimiento y lo vemos. Entonces tiene, yo creo que ver, y como es más frecuente en gente mayor, yo creo que tiene que ver con el tema de la laxitud de los tejidos. Entonces, entre más grande, los tejidos se vuelven más laxos y se forman los divertículos. Y se hacen estos chipotes. Exactamente. ¿Puede ser que tengas divertículos y no tengas síntomas? Cien por ciento. La mayoría es un hallazgo que encontramos ya sea en una colonoscopía o en una tomografía o en, a veces, en algún otro estudio. La gente le reportan en su estudio enfermedad diverticular y la gente no tenía ni idea. Te digo, hay muchísima gente que tiene estos divertículos y a veces ni se enteran ni le dan problemas nunca. Ok. ¿En cuántos años sale un divertículo? Generalmente, y creemos que son espontáneos, porque como aumenta la presión y salen los divertículos, o sea, porque se infla. A ver, te he hecho una colonoscopía y una endoscopía hace cinco años y la próxima vez que te la hacen puedes tener divertículos. Cien por ciento. Gracias, qué lindo. Bueno, Marta, pues el cuerpo va haciendo, va envejeciendo. Y los divertículos son un claro ejemplo del envejecimiento. Ok. Ahora, ¿hay diverticulitis simple cuentavientes y diverticulitis complicada? Explícame las dos. Ok. Entonces, a mí no me gusta pensar que los divertículos son una enfermedad. Porque son muy frecuentes y pueden nunca causar problemas. Pero en cierto grupo de pacientes más o menos se calcula que entre 20 y 30 por ciento pueden tener una complicación de divertículos. Que ahí está la clave de por qué es importante saber que uno tiene o no divertículos. Realmente, los dos problemas principales que pueden causar los divertículos son que sangre, que se erosione la pared y sangre el vaso y son sangrados que vas al baño con muchísima sangre y puede poner en peligro tu vida porque puedes ahí soltar muchísima sangre y necesitas transfusiones. O la otra cosa que puede pasar, que es lo que mencionas, es una cosa que se llama diverticulitis. Que se tapa el divertículo y se hace una microperforación y eso puede llegar a una peritonitis y puede salirse materia fecal, en el peor de los casos, al peritoneo y es una cosa grave, ¿no? Sí. Ok. Y entonces, pero el 75 por ciento de los casos es diverticulitis simple. Sí, o sea, la mayoría de esas diverticulitis, ya que les pasó, la mayoría son que necesitan tratamiento médico y podrían hasta estar en su casa o un par de días hospitalizado y no tiene mayor complicación. Ok, ahora, vamos con la diverticulitis complicadísima. Es que se forma, o sea, como está en el sigmoide, si se hace un agujerito en el colon, se sale materia fecal y luego se hace un absceso. Entonces se puede formar nada más un absceso muy localizado y se forma ahí y entonces necesitas a lo mejor nada más un drenaje de la pus o necesitas una cirugía en forma para quitar el, limpiar y hacer un lavado peritoneal y a lo mejor quitar el pedazo de colon si la perforación es mayor, ¿no? Pero a ver, te puede dar el absceso, obstrucción, peritonitis, sepsis o sangrado diverticular. A ver, explícalos. O sea, es muy curioso que nunca, bueno, en medicina no hay nunca, pero la regla es que nunca se dan las dos complicaciones, o sea, o sangras o produces una diverticulitis que para fines prácticos, digámoslo así, es como una apendicitis, o sea, se tapa el apéndice, se empieza a inflamar y puede ser que te quitan el apéndice y punto, se acabó o puede ser que se haya perforado el apéndice y se produce una peritonitis que es mucho más complicado y eso, pues te puede dar una sepsis y entonces requieras de como mucho más apoyo hospitalario que otras cosas. El grado en que te da la diverticulitis es el grado de grave del paciente. Tú lo dijiste bien, solo muy poquita gente hace diverticulitis muy graves. Realmente el paciente llega con dolor como en la parte izquierda, como del lado izquierdo del ombligo, un poquito por arriba del huesito de la cadera, con dolor muy clavado en ese punto, algo de fiebre y claramente cuando camina, cuando se mueve, el dolor es mayor. Ya, ahora pregunta, ¿es normal sangrar cuando vas al baño? Cien por ciento no, no es normal. ¡Cien por ciento no! Y lo que pasa es que es muy común tener hemorroides y en gente estreñida, pues y pueden los pacientes no ir al doctor en años porque piensan que es normal, pero hay cosas, otras cosas que sangran y eso es importante descartarlo, como divertículos, como cáncer de colon, como algunas otras úlceras dentro del colon. Entonces no puedes decir, ay, yo sangro de hemorroides y punto, se acabó. ¿Cómo sabe el paciente? Son hemorroides y ninguna otra cosa. Ya, ok. Siempre, si sangras, hay que ir con el gastro. Y yo creo que de arriba de los sesenta años, podría decir, Marta, que el sangrado, un sangrado importante y generalmente el término médico se llama hematoquesia, que es como sangre mezclada con la materia fecal. Ajá. La principal causa de sangrado en gente mayor son divertidos. Y nos ponen a temblar en los hospitales porque sangran y sangran y necesitan paquetes de sangre y necesitan a veces terapia intensiva porque sangran muchísimo los divertículos. Dios de mi vida. Oye, ahora, ¿cómo es el tratamiento y cómo te diagnostican diverticulitis? Diverticulitis, la verdad es que clínicamente es muy fácil sospechar en la... Si el paciente ya conoce que tiene el verticulitis, todavía nos hacen el camino más fácil. Pero si no, es el paciente que llega, que empezó con dolor muy clavado como en la fósilia izquierda, o sea, en el cuadrante inferior izquierdo, que además tú aprietas y cuando sueltas le duele más. Ese es un signo de alarma siempre en gastroenterología, que al soltar rápido el abdomen duele un poquito más. Le llamamos rebote. El paciente tiene como febrícula, como malestar general, y no se quita el dolor con analgésicos habituales. Entonces, el mejor estudio que tenemos para confirmar nuestro diagnóstico se llama tomografía. Lo metes al tomógrafo, le hacen cortes y vemos como un divertículo y alrededor está inflamado. Eso generalmente es etapa uno, le das antibióticos una semana y el paciente se cura. Órala, ¿y tantán se acabó? Y tantán se acabó, si lo agarras en etapas tempranas, te aguantas y demás. Ajá, ¿y cuando hacen cirugía, cómo es la cirugía? Mira, la verdad es que la cirugía, en la época de nuestros papás, o sea, gente de 60, 70 años, la cirugía de divertículos era casi de todos los días. Tenías divertículos y te cortaban un pedazo de colon y te hacían la unión. Bueno, hoy en día la verdad es que somos mucho más conservadores porque sabemos que si hay sangrados, que si hay diverticulitis hasta complicadas, podemos manejarlas sin ser tan agresivos en los tratamientos. Pero cuando los cuadros de complicaciones están repite y repite y repite y se prefiere cortar ese pedazo de colon donde están esos divertículos para evitar complicaciones y el riesgo que eso conlleva, Marta. Ok, sensacional. Bueno, a ver, quiero ver nada más si hay preguntas antes de dejar de ir de los cuentavientes. Miren, aquí hay varios que han tenido divertículos, ¿eh? A ver, mi esposo tuvo diverticulitis y ha sido un viacrucis. Ha tenido más de ocho operaciones en dos años y desde ese tiempo tiene una ileostomía. Nunca apareció de nada y fue de un día para otro literal. Pero ¿cómo ha hecho operaciones en dos años? Sí, seguramente. La verdad es que la complicación que hay en la cirugía de divertículos y prácticamente en todas las cirugías donde cortan intestinos, la anastomosis, que es lo que llamamos cuando los cirujanos pegan intestino con intestino, es muy delicada y a veces no pega y entonces abre y entonces tienen que reoperar a los pacientes, que yo creo que es lo que le pasó al esposo de tu cuentaviente, Marta. Y generalmente cuando es un proceso agudo y el paciente está con una diverticulitis aguda severa, preferimos hacer una bolsita, el famoso estoma, antes de pegarlo y ya cuando se desinflame y se desinfecte, ya reconectamos porque el riesgo de que se abra la unión de intestinos es muy alta y las complicaciones y puede ser un viacruces, como dice. Alex, yo te diría que lleves a tu esposo con Diego, que Diego tenga una opinión, porque qué espanto, aquí Mariana dice que su abuelita tenía divertículos, la operaron, se complicó y se murió. ¡Guau! No, 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 Dios de mi vida. Con las cirugías tenemos que ser muy, muy conservadores. Cuando se necesita, se necesita y es una maravilla. Pero no todo paciente con divertículos se tiene que operar. Claro, porque dice que su mamá ya la hicieron dos operaciones, en la primera le quitaron 20 centímetros y en la segunda otro tanto. ¿Por qué estoy oyendo más de una operación para los divertículos? Di la verdad, Diego. No, y ese es un tema muy controversial, porque, por ejemplo, ya hablamos de diverticulitis y es mucho más fácil localizar. Hazte cuenta que hay pacientes que tienen, no uno, dos, tres, tienen 40, 50, 60 divertículos. Y entonces, cuando hay una diverticulitis es muy fácil saber la zona y saber dónde está el problema y es mucho más fácil operar. Pero a veces, cuando sangran, no sabes qué divertículo sangró. O sea, te metes y ves mucha sangre y a veces es muy difícil localizar exactamente el divertículo en 300, cuál fue el que sangró. Entonces, si tú mandas operar a ese paciente, imagínate que no quitas el segmento del divertículo que está sangrando y pasa. Entonces, le quitas, lo conectas, lo operas y a los tres días del posoperatorio vuelve a sangrar porque no quitaste el divertículo que tenías que quitar porque no sabes. Entonces, hay que ser mucho, muy cuidadoso con eso. Bueno, yo feliz de la vida les paso a mi gastroenterólogo, es el doctor Diego Angulo del Hospital ABC. El teléfono es 5552-724919 o 5552-7192-93. Y como les digo siempre, sepan que en martadebaile.com tenemos un directorio de todos los doctores con que trabajamos. Por si algún día ustedes necesitan uno, métanse a martadebaile.com, ahí seguramente lo van a encontrar. Diego, muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Saludos a todos. Igualmente.